Grandes expectativas con este nuevo espacio que se ha presentado en cara a estas elecciones. Mucha gente que se suma al proyecto. En los dos locales partidarios la gente se acerca y nos brinda su apoyo. Tanto las gentes particulares como empresas, comerciantes, mucha gente amiga que uno ha hecho de chico. Y siempre apoyándonos y dándonos una voz y una mano de aliento para que el 4 de junio tengamos un resultado que el esperado, que es ganar las elecciones. POSSE tiene varios problemas, no es uno solo. POSSE tiene un problema de viviendas, tiene un problema grande de salud, faltan servicios como por ejemplo el gas natural. Hoy estamos en el año 2023 y no puede ser que gente todavía siga renegando con una garrafa de gas con el costo y con la incomodidad que eso significa. Tampoco hay una escuela universitaria o aulas universitarias como las que nosotros proponemos o una escuela PROA. O sea, son muchas las dificultades que tiene POSSE y nosotros lo que queremos es encargar de a una todas estas falencias que tiene Justián o POSSE, que fue una gestión que a pesar de que hace 15 años que está, los últimos años no han estado a la altura de las circunstancias y eso hace a que hoy POSSE no crezca. Faltan trabajos, faltan empresas y si vos no tenés trabajo, no tenés empresas que vengan a Justián o POSSE a instalarse, no generan trabajo. Si no generan trabajo, la gente no viene a vivir a nuestro pueblo. Tampoco hay viviendas, tampoco hay salud. Entonces todo eso hace un combo que hoy POSSE esté por debajo de lo que pueden estar nuestros pueblos vecinos. La idea nuestra de proponer hacer 120 viviendas es algo que parece imposible, pero que es una realidad. En realidad, pueblos vecinos como Canals en 3 años y medio han entregado 86 viviendas, es una política de Estado. Nosotros queremos proponer una política de Estado que quede con el tiempo. La idea nuestra es cumplir con esas 120 viviendas, que eso se realiza en 4 etapas y en 4 años. Hay planes para viviendas sociales de autogestión, hay viviendas para los que puedan comprar sus propios lotes, hay viviendas que van a ser con planes municipales, como en otros años lo hubo en Justián o POSSE y fueron exitosos. Y también va a haber un plan de vivienda mixto, donde puede trabajar el interesado con alguna empresa privada o con alguna cooperativa, como sabemos que en POSSE también eso es común hacerlo. Sabemos que hay mutuales y empresas privadas que han hecho muchas viviendas en Justián o POSSE. Hoy POSSE, como cualquier localidad vecina, tiene campos de sobra donde el pueblo se puede expandir. Lo que nosotros tenemos que estudiar, quizás lo tenemos estudiado, ya sabemos para dónde queremos que vaya POSSE, tenemos que planificar tanto lo que es viviendas residenciales para un futuro, como también la ampliación del parque industrial. Nosotros proponemos esas 120 viviendas que son reales, a diferencia del gobierno actual, que solamente hizo 3 de 10 que había prometido, las otras son todas de planes provinciales y nacionales, ninguna gestionó este gobierno. Las que sí está gestionando son las del plan Semilla, que si bien es un plan provincial, la gestión está a cargo de la municipalidad. Si uno entra a Google y observa cuáles son en otras localidades las casas del plan Semilla, son casas de materiales. Acá en POSSE decidieron hacerlas prefabricadas. Y con el agravante de haberlas sacado, solamente 8 casas, haberlas metido en un parque industrial. Cuando esas familias vayan a vivir ahí, digo familia, sé que le han dado tal vez a alguien que no tiene familia, que por ahí es una persona sola, pero bueno, ese es otro tema. Y esas familias van a tener problemas porque están al lado de una zona industrial, van a tener problemas en corto plazo, porque no se puede compartir en una zona industrial, al lado de empresas que están invirtiendo fortuna para tener una gran empresa donde le dan muchísimos trabajos a la gente, y le llevaste un problema al llevarle 8 viviendas al lado de esas dos empresas que hay ahí. Y a la salud le hace falta calidad humana, le hacen falta médicos, médicos que vengan a trabajar, tanto sea en la salud, más que todo en la salud pública. Nosotros como municipio vamos a apuntar a que la salud pública sea algo exitoso, que sea algo excelente, en el cual yo como intendente voy a ser el primero en ir a hacerme atender al hospital. Entonces voy a dar el ejemplo para que muchos de nuestros vecinos me acompañen, pero que tengan la posibilidad de hacerse atender en Justiano Posse como tendría que ser, sin la necesidad de irse a un pueblo vecino para buscar un especialista o para lo que sea. Y lo más grave que tiene Posse es que no tenemos nacimientos, o sea, no hay una maternidad. Entonces son dos cosas que hay que atacar, que son fundamentales. Otra de las cosas de las cuales se ha hecho hoy con la comunidad ha sido tu solicitud de poder donar tu sueldo como intendente. En esta ocasión, ¿con qué fin sería? Bueno, el tema de donar mi sueldo pasa por dos motivos. Primero, que me da mucha vergüenza cobrar más de 500.000 pesos que debe estar cobrando hoy el intendente cuando tenés compañeros de trabajo como pueden ser otros empleados municipales que nos llegan a 100.000 pesos. Entonces ya para mí sería una vergüenza cobrar esa cantidad de dinero. Pero lo principal es crear durante 24 meses, crear un fondo para el desarrollo de emprendedores. O sea, esa plata se va a crear un fondo para créditos, para poder otorgarle a los emprendedores de Justián o Posse la posibilidad de que armen sus propias empresas. Si nosotros logramos que en 24 meses esos emprendedores puedan llegar a su objetivo, capaz que tienen uno o dos empleados más y estamos hablando que en 24 meses vamos a tener 24 empresas con 75 empleos nuevos, que es lo que hace falta. Otra de las propuestas principales para que quede la nota completa es traer el gas natural 100% en todo el pueblo, traer el pavimento también. Y después hay una propuesta muy linda que otro día la podemos elaborar. Son muchas las propuestas, pero hay una propuesta muy linda para hacer un corredor gastronómico con un paseo del lago, trayendo un lago artificial, haciendo algo muy bonito para que los vecinos de Justián o Posse tengamos y los vecinos de la zona tengan la posibilidad de venir a recrearse el fin de semana en Justián o Posse como ser un fin de semana turístico, donde podamos brindarle a los vecinos que vengan a dejarnos, a dar la buena impresión y que vengan a Justián o Posse como turistas a poder venir a comer y a estar pasando un lindo día agradable y que a Justián o Posse eso le reditúe económicamente, que no sea solo una fiesta, un festejo donde gastamos millones de pesos para que también lo puedan aprovechar los vecinos sin ningún beneficio para el pueblo. Pero eso también va motivado de un montón de otras cosas, como pueden ser algunos deportes náuticos sin motor, algunos paseos de triciclos a pedales acuáticos, algunas canchas de vole en arena, o sea, hacer algo como para que el ciudadano posense pueda ir a divertirse y a pasar unos fines de semana excelente en familia y entre amigos. Bueno, y ahora sí, trabajando para finalizar la lista y presentarla el próximo domingo. Así es, así estamos trabajando con eso. Tenemos la suerte de que hay mucha gente que quiere participar de la lista y tenemos la... ¿Cómo te puedo decir? Son tantos los que quieren estar en la lista que se nos está complicando a ver a quién vamos a sacar. Entonces, bueno, ¿a quién vamos a sacar? A ver quién no quiere estar. Ese es el tema. Es un equipo de gente que entre todos lo vamos a solucionar, ninguno de nosotros tiene lapicera. Esto es un equipo de trabajo donde se trabaja en conjunto, donde todo un equipo de personas eligió que yo sea el candidato. Acá el candidato no se eligió a dedo. Y eso está bueno porque es un gran grupo que tiene ganas de hacer mucho por pose. Y bueno, yo justamente soy el que más tengo ganas de todo, de ser intendente de Justiano Pose porque sé que voy a gobernar con el corazón y con el amor. Por eso, otra de las cosas por las cuales voy a donar mi sueldo es porque quiero que se queden tranquilos, que no vengo para vivir de la política, sino que vengo para servir a la política. Voy a trabajar durísimo los cuatro años si los posenses me eligen como intendente para que esto se mejore porque hay muchas cosas para darle. Tengo muchas ganas de trabajar y sacrificarme por Justiano Pose. Así que espero que el 4 de junio me acompañen y cuando quiera seguimos hablando de las otras propuestas. Y una cosa más, les quiero dejar muy claro a los empleados municipales que nosotros el día que tomemos la conducción, si nos eligen a partir del 10 de diciembre, no vamos a despedir a nadie. Quédense totalmente tranquilos porque yo sé lo que es depender de un trabajo, sé lo que es no tener trabajo, sé lo que es no llegar a fin de mes porque no te alcanza, así que no me lo contó nadie, me ha pasado, así que se queden totalmente tranquilos. El que trabaja y el que cumple se le va a respetar su trabajo porque es primordial para que Justiano Pose pueda salir adelante.